Buenas tardes, documentos por favor del vehículo, de su vehículo, sus DNs del resto por favor. Gracias a la oportuna acción policial e información en tiempo real, a la que ahora acceden las comisarías de Acopía, Pomacanchi, Zangarará y Acomayo de la región Cusco, se han capturado hasta el momento 14 personas y 8 vehículos requisitoriados a nivel nacional. Antes de que tengamos instalado el internet y tengamos instalados el datapol, demorábamos un día o más todavía solicitando los datos al Cusco cuando teníamos detenidos o intervención de requisitoriados. Ahora que tenemos instalado el datapol, ya basta escribir su DNI o nombre completo, nos da los resultados de forma inmediata. Es la primera vez en el Perú, en un área rural como es la provincia de Acomayo y sus cinco distritos, podemos acceder mediante el internet al datapol, que es la base de datos de la Policía Nacional que contiene los antecedentes y requisitorias de personas y vehículos. El programa WII es un conjunto de proyectos que es ejecutado por diferentes instituciones. En Cusco hemos logrado implementar con internet y telefonía gratuita a seis gobiernos locales, seis instituciones educativas secundarias, tres institutos superiores, seis establecimientos de salud y cuatro comisarías. Nuestras actividades como soluciones prácticas en el marco de este proyecto es la gestión, implementación y capacitación en uso de diferentes sistemas de información, como es el caso del datapol para los establecimientos policiales. Las telecomunicaciones en la provincia de Acomayo ha sido muy importante, puesto que ha mejorado los servicios de educación, de salud, de ciudadanía, de seguridad. Ha sido un gran paso para nuestros pueblos, ya que antes se encontraban muy limitados y ahora ya tiene acceso a estas telecomunicaciones. Con servicios de telecomunicaciones nos han permitido comunicarnos, relacionarnos con las autoridades del gobierno regional y tanto con los gobiernos nacionales, porque anteriormente no contábamos con estos servicios. Mensualmente nosotros asumimos el pago del costo de servicio y asimismo nuestra Policía Nacional brinda los servicios de resguardo y la que es protección de nuestras respetidoras. El uso del internet en la comisaría de Pomacanchi hoy por hoy nos facilita realizar nuestro trabajo policial de manera más eficiente, relacionado a los informes, oficios y otros documentos que nos dirigimos a las diferentes oficinas del comando institucional. Mi superior, solicito mi planilla virtual, ¿de qué forma puede obtener? Perfecto, por internet lo sacamos inmediato. Está servido señor. Gracias mi superior. De esta manera hemos ahorrado material humano, gastos económicos y nuestro servicio policial es óptimo a la fecha. WIJ nos ha instalado teléfonos internos para intercomunicar entre todas las comisaría de la provincia de Acomayo. Acopía, esta división de Acomayo dispone que con carácter de muy urgente... Esta experiencia refleja claramente las ventajas que ofrecen los servicios de telecomunicaciones en la mejora del desempeño de las funciones policiales en zonas rurales a favor de la seguridad de la población. Esta innovadora iniciativa fue reconocida por Telefónica con el premio Conectarse para Crecer, que le otorgó el tercer lugar entregándole 10.000 soles, que serán empleados en la mejora de la implementación del proyecto para beneficio de la seguridad ciudadana en zonas rurales. Ahora nuestro nuevo reto es digitalizar las denuncias policiales para que el público usuario, utilizando el internet, desde cualquier comisaría del país, pueda acceder a una copia de su denuncia. Conectarse para Crecer de Telefónica identifica y reconoce los mejores proyectos desarrollados en las localidades rurales de nuestro país, que tienen impacto en el desarrollo de las comunidades, usando como base las telecomunicaciones.